Hey que trance que paso banda Que tienes que hacer elegir persona que? O es otra cosa? Es con Tinder Yo no he quedado jugado a este juego tampoco Lo veía cada vez que iba a rentar un juego pero No, lo dije, no, como que no No, 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 no Mejor renta otro Se ve una aldea Se ve gente Una chava Una música Vas a tener que explicarte Tigresa Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas Con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre Casi matas a mis dos mejores hombres Antes de que te trajeran Somos sus mejores hombres Eso me hace sentirme bien Vamos a hacerlo así, Athena Te voy a hacer una sencilla pregunta Y si no me gusta la respuesta, morirás Vale Apuntad Y ahora solo te lo preguntaré una vez ¿Por qué? Es una larga historia Si, si, yo tengo una mejor Tras la caída del general Nox Recorrí Pandora como mercadería Un día recibió una oferta de trabajo De un programador de Hyperion Ven a la luna, decía Encuentra una cámara, sé un héroe No me fiaba de Hyperion Pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado ¿Y qué encontraste? Me he visto a Balear Desde que la fuimos a ver si no la he visto otra vez Y... Yo sí Un héroe Un héroe Un héroe Un héroe Somos los otros Yo creo que sí ¿Es un perro? Un héroe Un héroe Un héroe Dos K, que están por sentar Dos K, que están por sentar Dos K, que están por sentar Un héroe Un héroe Escucho mucho el ball ¿No? Que bajaron Sí, sí, sí Vamos a saltar algo Sí Hay alguien que se están peleando Tampoco están como robando, ¿no? Ah, están peleando Ah, están robando Están como los de Rappi y Julio A suplen A suplen Estoy pensando que me voy a atacar A su nacer en mano Sí, ¿no? Jamás, ya lo mató Pero tenemos de los malos Que ron O de los que están allá Agarraron como el bus Yo creo, ¿no? Un camión Un camión De los drones Yo creo que es el Wolverine ¿Esto es el Wolverine? ¿Cuál parque? Es el Capitán América Ah, la madre Es la Capitán América Ah, sí, es el Capitán América Un luchazo de halcón Es el Wolverine loco ¿Tienes ahí romano? Ah, es el Maguito Si la Legión Perdida No hubiera atacado la estación Helios Otro Gallo Otro Gallo habría cantado Y ahora tú damos cuenta la historia Y se acaba el juego No, nada más es la La cinemática Que es el juego Yo creo que con estas presentaciones Para que se mueran Las que presentaron apenas Yo creo que es el tema O las que van a sobrevivir Aunque estaba la chava ahí amarrada ¿Qué te veo con esta canción? Oh, goodbye Goodbye Si ya nos van a dejar jugar o no Ah, ya, por fin Ah, la pieza es la Capitán América Dónde era la Capitán América No, nos dijeron que hicieron estos cuates del Jacky S.B. Que yo sí, Itorn, mano Mi nombre va a ser Capitana... Capitana América Ah, América Ah ya se Traje de boda Cambia el traje No hay ningún color chido Soy oxidado nombre Iron Man Es como de Capitana América Ah, su mecha Confirma el personaje Aguantame, falta un colorcito así bonito Naranja no me queda Es amarillito Soy oro Ah, no es amarillo, es oro Es de oro Soy di oro Soy di oro Soy di oro Soy di oro Ni se enviando Ah, te quiero marcar la aplicación ¿Neta? Vente que me voy a marcar Ah Hejajaja Y yo no me voy a marcar la aplicación ¿Qué me ves? No, no, no. Soy yo mismo hablando de mi mismo Soy yo mismo hablando de mi mismo Por favor, take this echo device Ahora, me sigue a mí ¿Cuánto abrimon? ¿Tiene dos balas? ¿Un robot malo o bueno? ¿A poco podemos armar el robot? No, pero ahí había un robot. Ah, mira si se abren esas cañitas. ¿Ahí veo que es verde? Estoy lleno, dice. Ya voy a buscar. Ahí hay enemigos. Acá había cajas. No puedo correr. Ah, está difícil apuntar aquí. Está raro, ¿no? Ajá. Más que nada disparar. No puedo correr. Ah, esos son buenos. Esos son malos. Ah, y aviéntate el arma cuando. Ya no tiene balas. No puedo correr. Toma, perro. ¿Qué es eso? Ah, no me dio, ¿no? Yo quiero loot. ¿Es dinero, no? No sé. ¿Le dio 11 dólares? Sí, tengo 11. ¿Tienen que 11? Sí. ¿Qué? Entonces se comparten las cosas. Ah, entonces se comparten las cosas. Qué bueno. Qué chido. Qué chido, qué chido. Estas cajas se pueden abrir. No sé qué traigo. No sé qué traigo. No sé qué es eso. Ay, wey. ¿Ves a morir? Es increíble. Toma, perro, mi arma. Toma, perro, mi arma. ¿Por qué lanzas su arma? No, la arma la lanzo solito. Cuando me acabo las balas. A lo mejor es una habilidad mía o... ¿La dejo de usar? Eh... Se le cae las balas y ya me da... Bueno, me da otra arma. Es Star Lord. No sé si se polifomó a desutilizar esta cosa. ¿Cómo? Me van a matar a ese perro. No, Star. No. Le pegaron a Star Lord, primo. Le pegaron a Star Lord, man. Ah, pinche madre. Ah, ahí le están pateando. Hay que ayudarlo, primo. Hay que ayudarlo, primo. Toma, mi arma. Bienvenido. Y aquí hay que robar. De la zona. Se va a matar a él Eso vale lo contrario. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Estoy en llamas! ¡¿Por qué?! Mucho por vivir. Mucho por vivir. ¿Quién me entendió? ¿Cómo me cura? Gracias a todos ¿Qué pedo es que me está disparando? Ay, de acá atrás tengo uno ¡Me cura! ¡Dame balas, juego! ¡Dame balas! Aquí, vida, aquí ya Espérame, acá tengo un güey ¿Hay un güey ya, güey? Ah, sí, espérame, cura ¿No vi curación eso? ¡No! ¡Chupero! Acá salieron ¡Aquí me voy! ¡Aquí me voy! ¡A la madre! ¡Qué le llego! ¡A la madre! Se le destruye naves Es el Hulk Buster El Hulk Buster, malvado ¡Hola, Jack! Es uno del Dr. Strange A ver que tiene un Dr. Strange Ajá ¡Ajá! 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 ¡Lle llego el Matrix! ¡Jajá! ¡El Nio! ¡Ay! ¡Dice cómo se llama! ¡Se llama Nio, primo! ¡No lo está leyendo! ¡Qué nombre! ¡Qué pinche nombre! ¡Jajá! ¡Ja! ¡Jajá! ¡Qué pinche es S.A.R.L.O.R.! ¡Se llama Nio! ¡Qué pinche es S.A.R. Lord! ¡Cómo le gusta meterse un pedo a este güey! Si, nooo... ¡Y siempre hace los pedos a este güey! ¡Ah, mira! ¡Tengo una escala! Yo soy un putazo Mira para inspeccionar Vamos a sacar el inspeccionador Ah, contremelo No, yo contengo los cambios de armas No, pero a mi me inspeccioné a mirarme Y aparecen los cambios Ah Oh, y sabe volar No Es que podemos desbloquear para no desarmarnos No Ahí con pistola, como el Black Ops Como dice, ah, está cortando A ver Hola, a ver Muy bad Abra, abra, abra Agarre, agarre balas Si Si, también no se deje Tanto piche balas, no es algo que se suman a mis balas Bueno, si Pero no tanto Ahora también se pueden vender después las balas, no? Si Son Nos dispara La nave, la nave, la nave Toma mi arma, perro Hay que adivinar la bala Digo, la trayectoria ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Donde vas? Ya se fue y ya se terminó Ah, tenemos gente aquí Vale, son inmunes estos balas Me quemó 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 ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Guardando? Me quemó la parte Me quemó la parte Me quemó la parte Has perdido la conexión Pero si no hemos hecho nada A ver A ver, me quemó la parte Vale ¿Para indicar aquí? Si Si, no Chali Ay me quemó Me quemó Jejeje Creando sesión Uníndose Uníndose Veinte segundos Veintisiete segundos Veintiséis segundos Veintiséis segundos Más que nada Más que nada Porque el juego está bien pinche alto Tengo que elegir otra vez personaje Jugar Otro lado no me ha partido Es que pedo Pichos servidores